El orgullo patrio de los latinos en Estados Unidos estuvo en su apogeo este martes, 4 de julio, con motivo de la fiesta de independencia de esta gran nación. Las celebridades lo pasaron de viaje, reunidos en familia o incluso trabajando, pero todas manifestaron su amor por este país de las más diversas maneras. Te lo contamos. Kate del Castillo honró la bandera. Mediante una original foto con la bandera estadounidense de fondo y un vestido alusivo, la actriz mexicana hizo honores a esta festividad. Les deseo a todos mis increíbles fans del otro lado de la frontera un feliz e inolvidable 4 de julio. Islas ultramarinas menores de Estados Unidos celebremos juntos el espíritu de libertad. Lanzador de serpentinas, externó la protagonista de la reina del sur. Amara la negra vistió especialmente a sus gemelitas. Las hermanas Su Majestad y Su Alteza estuvieron de encanto en sus trajecitos dedicados a los Estados Unidos. Los lucieron por igual, mientras disfrutaban del feriado. Sofía Vergara tuvo una fiesta. La estrella colombiana disfrutó de una fiesta casera con pastel, una bella decoración con globos, banderas y la presencia de sus seres queridos, entre ellos su hijo Manolo. Durante esta reunión de verano Sofía enalteció a Estados Unidos, el país que se ha convertido en su segundo hogar desde hace unos cuantos años. Lili Estefan lo celebró en las Bahamas. La copresentadora de El Gordo y la Flaca, por Univisión, viajó junto a su hija Lina a un hermoso resort en las Bahamas, desde donde envió un mensaje patriota para su segundo país, Estados Unidos. Happy Cuarta of July Weekend. Feliz fin de semana del 4 de julio. Vejame mama. Les mando besos, mi gente bella. Publicó La nacida en Cuba. Clarice Molina mostró su bella figura en bikini. La bella conductora dominicana estuvo espectacular al mostrar sus privilegiadas curvas en un bikinazo desde la playa y envió un mensaje de agradecimiento al país que la adoptó en su día de independencia. Feliz de poder vivir en un país independiente el cual me ha permitido lograr mis sueños y echar pa' land al igual a mi familia. Feliz día de la independencia de Estados Unidos, externó. Ana Jurca se inspiró en la festividad. La presentadora del programa de deportes titulares Telemundo posó en un estudio decorado con motivo del 4 de julio. Feliz cumpleaños al mejor país del mundo. Almohadilla USA, gracias por darme todo, por dejarme ser quien soy, por darme oportunidades para seguir creciendo y la confianza de saber que con trabajo y dedicación puedo hacer todo lo que me proponga, subrayó la comunicadora hondureña. William Valdés festejó junto a su familia televisiva. El equipo de Despierta América se trasladó al Parque de Ecoaventuras, Jungle Island, en Florida, con motivo del Día de Independencia, donde Valdés lo festejó junto al resto del elenco. Celebrando este 4 de julio con la familia de Arroba Despierta América junto con Arroba Jessy Valeri en Arroba Hungleisland, publicó junto a una foto de esta gratificante experiencia. Adamari López se divirtió con sus amigos. Una reunión informal entre amigos dio pie para juegos de retos y muchas risas para la actriz puertorriqueña, quien eligió quedarse en casa en buena compañía, mientras su hija Alaya se encuentra de vacaciones en Centroamérica con su papá, el bailarín español Tony Costa. Estamos unidos y listos para celebrar el 4 de julio. ¿Quién cree que gana este challenge? Preguntó Ada a sus fanáticos. Carolina Sarazá agradeció por un milagro para su padre. Carolina Sarazá tuvo el mejor día de independencia, al poder tener a su padre con ella tras una crisis de salud. Nunca te canses de agradecerle a Dios por sus milagros y a las personas que te manda para poder realizarlo. Me preguntaron mucho por la estampita bendita del Papa Francisco que nos trajo María Antonieta, aquí la foto, y por Annie, el angelito que nos ayudó tanto cuidando a mi papi durante su estadía en el hospital. Vinimos a verla y a traerle flores. Un año después, le agradezco a Dios por tener a mi papi. Hace un año veíamos los fuegos artificiales desde la ventana de la habitación del hospital, hoy podemos estar juntos, reveló en este emotivo día. Chiqui Babi envió saludos con sexy fotografía. Stephanie Imodis, mejor conocida como Chiqui Babi, se convirtió a la chica de rojo en una estupenda sesión fotográfica, junto a un automóvil clásico que presumió a propósito del festivo estadounidense. Happy 4th of July, feliz día de la independencia. «Pase en la Rico and stay safe, estén a salvo», escribió. Carolina Seandevao mostró su personalidad extrovertida. La venenosa portó un infartante viquinazo azul con las estrellas de la bandera y tacones rojos, en un clip muy divertido que grabó para este 4 de julio su piscina y donde interpretó a dos personajes. La espanelista de suelta a la sopa nos hizo reír con todo su ingenio y creatividad. Rassel Díaz presumió cómo pasó su cumpleaños. Rassel cumplió 50 años este 3 de julio y contó que lo festejó desde los callos de Florida con un viaje familiar en el que posó en bikini y se dio un placentero baño de mar. La conductora cubana envió un mensaje para dar las gracias por quienes la felicitaron en su día. «Amores de mi vida, simplemente les quiero decir gracias». En verdad muchas pero muchas gracias por todos esos mensajes, comentarios, llamadas, videos, detalles. Créanme que yo valoro cada una de sus palabras y buenos deseos. Les comparto un poco de lo que viví ayer, un día hermoso y bendecido. La pasé rodeada de mi familia y de mis amigos, una celebración a la que simplemente no le cambiaría nada, aseveró. Mario Andrés Moreno alzó su voz por los inmigrantes. El periodista colombiano, quien es esposo de Bárbara Bermudo y padre de sus tres hijas, manifestó su apoyo y solidaridad hacia los inmigrantes indocumentados que están atravesando momentos difíciles debido a las rigurosas leyes de inmigración en Estados Unidos. Y desde sus vacaciones en Bahamas escribió un extenso mensaje. «Almohadilla feliz día de independencia, almohadilla P4 of Juli, Estados Unidos, gracias doy a Dios y a mi familia por apoyarme a llegar a este hermoso país donde he podido crear una familia y nos sentimos orgullosos de nuestras raíces latinas pero sabiendo que esta también es nuestra nación. Llena de oportunidades para nosotros y siempre a pesar de las dificultades con los brazos abiertos. Estamos viviendo momentos difíciles en inmigración y lo siento en primera persona porque soy inmigrante y fui indocumentado. Pero lo que aportamos los latinos a Estados Unidos es único e incomparable. Vendrán tiempos mejores, solo hay que confiar en Dios y él hará», indicó. Barack Obama envió saludos en nombre de su familia. El expresidente Obama se dirigió a sus redes sociales para enviar un saludo a sus seguidores repleto de buenos deseos en esta fecha patria. «De nuestra familia a la suya, esperamos que tenga un feliz 4 de julio», es el mensaje traducido que publicó como leyenda de una gráfica donde él y su esposa, Michelle Obama, observan los fuegos artificiales. Eva Longoria se pronunció por la libertad y la inclusión. La actriz fue enfática en un mensaje de apoyo a la diversidad cultural y explicó sus razones. «En un día como hoy en el que recordamos la libertad y la independencia, sería negligente ignorar las decisiones recientes de Scottus que han hecho retroceder muchas décadas de progreso y han eliminado las protecciones y oportunidades por las que la gente ha luchado», subrayó la protagonista de Jasper Housewives. Mostrar arroba Flaminotmovie en la Casa Blanca con arroba Potus y arroba Flotus fue un recordatorio de que nuestras historias son historias estadounidenses y que la diversidad y la inclusión son algo hermoso que nos distingue como nación. Espero que todos nos acordemos de eso hoy y sigamos honrándolo y luchando por ello. Gracias por ver el video.